Dentro de las flexibilizaciones esperadas, algunas de las más esperadas, algunas tienen que ver con el turismo, con la hotelería y demás, que ahora se empieza a centrar la expectativa por ese lado, gimnasios también, pero por estas horas se quería saber qué iba a pasar con las confiterías, bares, restaurantes, bueno, la buena noticia es que ya se flexibilizó esto en la provincia de Córdoba, particularmente para las que seguimos denominando Zona Blanca, y bueno, en la ciudad de La Falda hoy, este día, ya los bares han podido abrir, de hecho tenemos acá una mesita con los muchachos, queríamos reflejar en este día, ya prácticamente terminando la semana, el significado que tiene esto de, de alguna manera, caminar lentamente a la normalidad o a la nueva normalidad, como dicen también las autoridades. Entonces, este día jueves, con algunas dudas, con algunas idas y venidas, porque algunos bares se abrieron, los obligaron a cerrar un ratito, después los volvieron a abrir, la cuestión que se entiende esta confusión, a veces de parte de las mismas autoridades, en función de la aplicación del protocolo y demás, pero lo que sí es una realidad es la necesidad de estos comercios de abrir sus puertas, de brindar su servicio y volver a trabajar. Esto está pasando el día de hoy, este día es jueves. Volvemos al bar, ¿qué significa eso hoy? Es como volver a empezar, estamos reabriendo todo de vuelta. Contame cuando vos te enteraste, che, mañana capaz que vamos al barcito, vamos siempre y está abierto. Este es nuestro lugar, siempre vinimos acá, hace años y años y años, y con barbicos, claro, siempre vinimos acá, así que bueno, estamos disfrutando de este lugar. Bien, ¿cómo viste el resto? ¿La gente cumple con las medidas de seguridad, distanciamiento, los mismos mozos del servicio, ¿todo bien? Sí, acá se cuida muchísimo, está muy bien, tenemos el alcohol en gel, en la mesa. Ah, esto te lo pone el bar, ¿no? Sí, eso viene todo en parte del bar. Bueno, así que bueno, volvemos a la rutina de tener el barcito. Ahora lo único que esperamos es que vengan los turistas, si no nos van a morir de hambre. Es algo de a poco, uno va viendo que la gente puede volver a trabajar, es importante. Aparte, bueno, tenemos la costumbre, somos muchos, ¿no? Venir un rato al bar, tomando las precauciones y lo más importante es que no hay casos en la zona. Entonces, con cuidarte vas a ir. Y vemos que se respeta todo, ¿no? El distanciamiento, el alcohol en la mesa. Sí, sí, es que tiene que ser así, tiene que ser así hasta que esto, en algún momento, volvamos a vivir como... No sabemos cuánto puede tardar. Lo importante es ir de a poquito haciendo lo que se puede. Y es importante, la familia dueña de este bar, todas viven de esto y los empleados, entonces a uno le da felicidad, más allá de poder volver a la costumbre de hacer lo que a uno le gusta y que te ayude un poco anímicamente a sobrellevar todo esto, ¿no? Igual somos de Capilla del Monte, así que después de casi dos meses largos, llegamos a la falda hoy. Y vemos que se cumple con absolutamente todo, ¿no? No, realmente, por eso regresamos, porque confiamos en esta gente. Está haciendo todo bien. Estamos a tomar un café, una media luna, en un lugar espectacular, así que a disfrutar de vuelta. Como nos está pasando mucho, anhelabas mucho eso de venir a sentarte. Se viene el frío, así que el café es fundamental. Así que, por suerte, una buena medida. ¿Cómo ves en cuanto a las medidas que toma el lugar, no? No, bien, bien. Es la nueva normalidad, así que hay que adaptarse. Aprovechando la apertura del bar, bueno, salimos un rato a tomar un poco de aire y a charlar un rato con el compañero. Está bien, bueno, eso no se puede perder, eso lo necesitamos particularmente los argentinos, ¿no? La mesita, el café y la charla, donde debatimos fútbol, política, absolutamente todo. Sí, nada más vale. Hace bien también las relaciones interpersonales, porque la gente, el aislamiento te genera mucha estrés. La medida de seguridad, distanciamiento, bien, se está cumpliendo todo, ¿no? Sí, barbijo, alcohol en gel y guantes descartables, así que... Bien, a lavarse bien las manitos, ¿no? Sí, señor, cumpliendo con todo. Bueno, les hacemos escuchar un ratito ese ruido, porque imagínense que es la mejor música para nuestros oídos, la máquina de café. Bueno, Seba, ¿cómo viene el día? Sí, ahí estamos adaptándonos a estas nuevas medidas, intentando cumplir con todas las medidas que nos pide el COA y el municipio. Y bueno, volviéndole a dar vida a los negocios nuestros que estuvieron parados por mucho tiempo, así que esperemos que venga con buenos aires todo esto. Bien, y se nota la necesidad de la gente, ¿no? Se abrió y ya la gente está ocupando los bares. Sí, nosotros hoy abrimos ya acomodándonos a separar las mesas y a organizar todo, y así mismo la gente ya ve, gente que se ve que estaba esperando que abriéramos, porque ya han venido a tomar varios cafés por la mañana, así que por suerte empezamos a tener movimiento en el bar. Esto es un logro, mirá, haber empezado con esto y bueno, es una alegría para todos, para los clientes, para todos, ¿viste? Porque, date cuenta, tres meses, el 18 de marzo a hoy, ¿viste? Y fue, buenísimo, esto es buenísimo. O sea, el número es tristísimo, me imagino lo que debe significar. Pero bueno, de ahora en más, mirar hacia adelante y aplicar las medidas de bioseguridad y todo lo demás. Sí, sí, hoy tenemos una reunión a las cuatro con lo de la MUNI, ¿viste? Para ver cómo lo manejamos con todo, pero ya tenemos más o menos el protocolo, ¿viste? Hay mucho sentido común también, ¿no? Del alcohol, del distanciamiento. Totalmente. Así que bueno, esperaremos que esta tarde, ¿cuáles son los últimos toques que hay que darle, viste? Y le damos para adelante. Pero no obstante, ellos ya este jueves les permitieron abrir a todos. A partir de este jueves ya empezamos ya, de largamos. Bueno, cuéntame cómo fue, algún cliente, debés tener el WhatsApp de algún cliente que dice, che, mañana abriste y desesperado por aquí, por aquí. Todo, todo. Un montón de clientes. Vos tenés clásico, vos sos un bar de clientes de toda la vida. Sí, hace 18 años que estoy acá. Y bueno, mirá, los clientes están esta mañana y empezaron, viste, con el... ¿Cuándo abrís, cuándo abrís, cuándo empezás, viste? Pero ya está, ya está. Algo ha fallado en la comunicación que no está en la mesa política todavía, pero debe de aparecer pronto, ¿no? Que tiene algunos colegas también. Pero van a ser, viste, uno allá, otro acá. Pueden pelear a distancia. Totalmente, totalmente. Gracias.